Gracias Señor, gracias por el dinero de poder estar aquí Señor en esta mañana, Padre Santo, adorándote Señor, aleluya, poder adorar tu nombre, aleluya, gloria y honra a ti Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Bendecimos tu nombre Señor en esta hora, aleluya, hemos venido a adorarte, hemos venido a adorarte Señor en esta hora, porque somos tu espíritu, porque somos tu mereces, todo avanza Señor, gracias y maravilloso tu nombre Señor, gracias por tu Dios, aleluya, 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 gloria y honra a ti Señor, Solo tu mereces, avanza Señor, aleluya, gloria y honra a ti Señor, aleluya, gloria y honra a ti Señor, Yo te adoramos Señor, aleluya, gloria y honra a ti 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 Señor, 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 gl Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Muchos pueden decir ahora como dice ese cálculo! ¡Aleluya! ¡El vino a mi vida! ¡Aleluya! ¡Un día especial! ¡Aleluya! ¡Y cambió nuestro corazón! ¡Aleluya! ¡Cambió nuestra situación! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi corazón y el abrazo! ¡Aleluya! ¡Santo es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma criadora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a mi Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a mi Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a mi Señor! ¡Espíritu Santo eres bienvenido! ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo eres bienvenido! ¡Pasea como tú quieras Señor! ¡En esta tarde toma con Dios! ¡Aleluya! ¡En nuestra mente! ¡Aleluya! ¡En este perro! ¡Aleluya! ¡En esta tarde te necesitamos! ¡Te agredamos! ¡Aleluya! 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 En este lugar Espíritu Santo Torvanemos En este lugar Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!